Negrita linda Negrita linda, vete, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Deja las tardes a la playa, tú te vas Deja las tardes a la playa, tú te vas Este cristiano ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular 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 ¡Huepa, hueva! Negrita linda, vete, vamos a bailar Oye, negrita linda, vete, vamos a bailar Esta conversa brosa que se ha hecho muy popular Esta conversa brosa que se ha hecho muy popular Oye, negrita linda, vete, vamos a bailar Oye, negrita linda, vete, vamos a bailar Esta conversa brosa que se ha hecho muy popular Esta conversa brosa que se ha hecho muy popular Luego en la tarde a la playa tú te vas Luego en la tarde a la playa tú te vas Este chica novia se espera pa' bailar Esta conversa brosa que se ha hecho muy popular Esta conversa brosa que se ha hecho muy popular Esta conversa brosa que se ha hecho muy popular Esta conversa brosa que se ha hecho muy popular ¡Vaya! ¡Oye! ¡Eso es todo! Luego en la tarde a la playa tú te vas Este gitano ya te espera pa' bailar Esa cumbia que se ha hecho muy popular 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 Desde Tampico, Tamaulipas, el gitano de la cumbia Oye, oye ¡Vaya! 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 Oye el sabor ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eso es todo!